Hola amigos, muy buenas tardes, tengan todos hoy Hola, saludos para todos Saluden aquí a los amigos Hola, saludos a todos Saludos para Valeria y saludos para todos desde mi banda mirada este video Bueno, amigos, yo me siento contento y a la vez un poco triste ¿Verdad? Triste en el sentido de que, pues no sé si es tristeza o melancólico ¿Cómo se dice? No sé Así como un poquito pensativo, ¿verdad? Un poquito pensativo Porque realmente que una, este, hoy estamos con Alejandra que se va a hacer el test de la Es que ahora ya llegamos en el día donde yo voy a estar haciendo esta prueba Como ustedes miraron, se les dejó el video donde yo iba a hacerme esta prueba Entonces, hoy es el día, ahí tenemos todo listo Entonces, hoy les vamos a decir sí o no Y no las han, y no las ha hecho Pues muéstranos que todas están cerradas Para que no digan, no, pues que esto que el otro ya se la hizo Todas están cerradas, miren Cerraditas totalmente Nos mandaron una para cada quien Pero yo creo que yo no me la voy a hacer Porque presiento que yo ya estoy Entonces, Alejandra, como tiene la duda, ella se la va a hacer Ella como tiene la duda, ella se la va a hacer Yo ya siento que así estoy Entonces, no hay problema, nada Le vamos a dar en esta ocasión la oportunidad a Alejandra Para que ella lo haga Ajá Y nos diga Y este, y así pues salgamos de dudas también Así es, y me voy a, voy a pasar con Voy a pasar con las dos, ¿verdad? Este, yo no lo voy a mirar Yo solamente lo voy a, lo voy a hacer Como ellos dicen, le pongo la tapa Y ya después va a entrar el vagante Y él no sé dónde lo va a poner Y lo ya les vamos a mostrar Así es que Me voy Así es, se va a ir ahorita a hacérsela Y ya ahorita que regrese Ya la va a traer ahí cubierta con su Yo no sé ni cómo están ¿Tienen su tapita o qué tienen? Sí, tiene tapita Ok, se la va a ir, se la va a hacer Y va a venir, va a traer la tapada Ni yo la voy a ver Mire A ver, muéstraselas cómo está Ay, no la puedo abrir A ver, intenta abriendo esa A ver si tú la abres más rápido que yo Igual que se me trae Oye, toma papi, garrón, ahí está Ahora las de bolón, pipón Ya, aquí la tenemos Son bien fáciles y sencillas de hacer estas Solamente tengo que destapar Y mojar este, este Lo que esto es, lo que tiene blanco Y listo, volvemos a taparlo Y después estaremos viendo los resultados Si se mira y se mira ¿Los lados se miraría aquí? Sí O entonces, este lado a los lados se miraría Entonces, este Ajá Aquí se miraría, aquí se miraría si saldría o no saldría Sí Pero entonces lo que le vamos a hacer Ella sí se daría cuenta Entonces estamos como en Estamos ponerla en algo No, yo lo voy a mojar Y voy a poner la mano aquí Así Lo voy a tapar Asegurándome yo que todo esté bien Mire, lo que vamos a hacer A un tal globito blanco por ahí Porque ya tenía el globito blanco Todos lo metemos de una vez Entonces lo que Alejandra va a hacer Va a llevarse la prueba Se lo va a hacer Y lo va a meter en este globo Una vez que ya esté inflado Ya va a tener espacio para entrar Y este Para que yo no mire Y va a ser sorpresa para mí Sorpresa para usted Para los niños Y sorpresa para todos ustedes Porque si ya la trae así Pues obviamente que ella ya sabe Entonces ya me puedo yo ver Sí Entonces la sorpresa va a ser para todos ¿Verdad? Para todos nosotros Para todos ustedes Entonces ya una vez que esté Miren un ejemplo como esta Ya está este Inflada Inflada Entonces ya la metería Ya la abriría La abriría y la metería Y así ya no se miraría por dentro Y no la vas a tratar de inflar mucho La vas a tratar de inflar una más o menos Por aquí así ya que no se mire Y la vamos a meter hasta dentro De abajo Y la perlita Y Álvaro Van a estar sacándolas Hasta el último Vamos a sacar esta Y ya vamos a ver Si está O no está Esta también es como una Como ser como alguien Una curiosidad Como alguien que cuando alguien quiera Este Ya ve que luego a veces Que rompen globos Que sexo es y todo Este viene siendo casi igual Es como un juego ¿No? Pues paisanos Esto es lo que vamos a hacer Para que ustedes se den cuenta Y así ustedes no digan No pues que esto que el otro no Entonces esto lo vamos a hacer Así verdad Entonces voy a ir al baño Y en un momento regresamos Como les dijimos hace rato Entonces vamos a continuar Con el videíto Aquí está Alejandra Miren para que Les cuente un poquito Aquí Como se va a hacer el jale Para mostrarles nosotros Como vamos a hacer este videíto Para que ustedes también Pues tengan un poquito De conocimiento ¿Verdad? Como Como vamos a hacerlo Aquí tenemos a la perlita ¿Verdad perlita? Ajá Y este Aquí tenemos a Alvarito también Hola hola Saludos para todos Que van a mirar este video Y le hagan un like Así es Y miren que tiene Alvarito en la mano ¿Qué es eso papi? Enseñáselo ya a la cámara Dile Pregúntales ¿Qué es eso? Dile Que es para chequear Si es el bebé allí Oh Es para chequear un bebé Es para chequear ¿Cómo se tiene que decir en inglés? This is true So you can check If there is a baby Jaja Bueno y tú perla Saludos a todos Que van a mirar este video Y que se suscriban al canal Bajantemos Chacán Bueno paisanos Este video es como Para darles la noticia Que muchas personas Nos han preguntado Nos han llamado Nos han mensajeado Han puesto comentarios Y la verdad que La duda que ustedes tienen También la tengo yo Y la tiene Alejandro Si Ya miraron que Les dijimos que ya vamos a poner El resultado ahí abajo Ajá Y el resultado está ahí abajo Ahora solamente Yo me siento un poquito Así como ¿Cómo les podría decir? Les me siento así como Un poquito Pensativo Al respecto de que Estará No estará Si estará ¿Qué voy a hacer? Y si no está Pues también Aunque también feliz Porque Pues Es una bendición Un hijo ¿Verdad? No estoy afirmando nada Simplemente Si llega a ser Pues Yo me sentiría Contento Me sentiría contento Porque Pues primeramente Dándole gracias a Dios Que aquí estamos Y que nos derrama Muchas bendiciones Tanto como Estando bien de salud Tanto como Darnos la oportunidad De respirar este aire Ver el sol Oír las aves cantar Esa es una Gran bendición Que Dios Nos da Como pueden ver Aquí ya está la caja Ya no tiene nada Entonces ya La de esta cosa Ya está ahí Ya está ya Dos Dos Sí Y una no Una no Entonces para que Las personas Que no saben Que sepan Las que ya saben Que estén atentas Porque yo si me siento Así como Un poquillo Así como diciendo Como esperando Las dos rayas O ver O ver Que es lo que voy a ver ¿Qué quieres que salga Perla? Que salga las dos rayitas A ver Vamos a preguntarle La perlita Que le gustaría Que si salgan dos rayitas Porque aquí dice A ver tu leer ¿Qué dice mami? A ver que dice Si salen dos Si se sale una No Entonces tú ¿Tú qué querías Que salga? ¿Quieres que salga? Uno o dos Dos ¿Tú Álvaro? Dos también ¿Y tú yo? Dos ¿Tú o tres? ¿Y tú, apá? ¿Yo? Ah, buena pregunta Álvaro ¿Yo cual quieres que salga? Yo este Hijo de la tristeza Yo pienso que mejor Que sea sorpresa ¿No, Álvaro? ¿Tú? Mejor que sea sorpresa Porque no me quiero Ilusionar O desilusionar ¿Verdad? ¿Y tú, Alejandra? Yo también estoy Como que si sale Bueno Y si no sale Pues vamos a seguir Normal Después de este video Así es que entonces Entonces vamos a Ya Perla ahí tiene Con la que le va a dar Este A ver Perla, sácala Ándale Entonces vamos a darle Mira, le vamos a dar La oportunidad A Perla Y luego una A Álvaro Y a ver Y a ver a quién Le va a tocar El Porque no te han contado Los globitos Aquí tenemos los globos O sea que Perlita y Álvaro son los que van a sacar Al llegar al final O sea, pero ponganme atención Si le toca a Álvaro el último Que él es el que va a sacar el premio No te vayas a enojar Porque le va a tocar a él Y si te toca a ti También tú Álvaro No quiero que te vayas a enojar Si lo va a sacar Perla ¿O vieron? Porque no quiero que diga No, pues que por qué él No, que por qué yo No Entonces ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere comenzar? No están contados Como para decir No, pues Pero dice Álvaro Que Perla Sí Está cediendo a ella Entonces Perla Tú estás de acuerdo Que si le toca a Álvaro el último ¿Quieres dejarle el último? ¿Quieres que le toca el último? Él va a abrir la sorpresa Él va a abrir la sorpresa Sí, no ¿No te vas a enojar? Bueno, entonces Vamos a comenzar ¿Quién quiere que comience? Perla dijo A ver paisanos Aquí es A ustedes ¿Ustedes quién creen? ¿A quién creen Que le va a tocar sacar el último? ¿A Álvaro? ¿O a Perla? ¿Quién creen? Dice que van a ver Piensa que van a decir que él ¿Sí? Van a decir que a mí dijo Bueno, entonces Vamos a dejarlo ¿Verdad Perlita? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si no? Ni yo sé Porque no están contados Como puede decir No, pues uno para acá Y otro para allá No Están así nomás No los contamos No los contamos Entonces Lo que vamos a hacer Es de que le vamos a dar Este Yo no sé Ustedes pónganse de acuerdo ¿Quién será primero? Ya Perla dijo Álvaro ¿Sí? Órale pues Entonces tú eres la primera Ahora Perlita Ella va a empezar Con un pink Con un rosa Cuidado Van a tronar los cuentes Le toca a Álvarito Ahora vamos a ver Por la llegada Por la llegada Del 4 de julio Ándale Ahora Ay hijo de la panza Dices Por si hay bebé Ahí le va su globo Ándale Más despacio Más despacio No se aborace Como sea Espacio No hay prisa No quiere No A ver Yo lo agarro Ya mira No se explotó Nomás se desinfló Le hayas picado otra vez Eso Pícale así de repente Espérate que se desinfló Te lo detengo Se desinfló Bien pícale otra vez A ver pícale ahora Otro rápido Este se Ihhh Eso Ahora le toca Ahora sí le toca Perla Ok vamos entonces Vamos entonces Eso Hasta eso Que no tronan tan duro No tronan tan duro Porque tan chiquitos Ajá Bra No se lo cierre Y solamente te está tocando Desinflar Híjoles Entonces miren Ahí vamos Mira la perla Está tronando pura esposa Ahí vamos Ahí vamos Entonces Junten su basura Porque ahorita Los vamos a poner A que junten la basura Ponernos ahí todos juntos Ola sí Me duele poquito Sí Despacio Despacio No tenemos prisa Ve por ella 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 Porque si no Suave papi Cuando lo pican con la aguja Porque no se les vaya a pasar la manita qué piensan ustedes díganme qué piensan qué opinan vamos a dejar ahorita que ya cuando falten unos cuantitos cortas vamos a mostrar la caja miren ya quedan pocos de balones vamos a seguir aquí en el vídeo para ver qué es lo que va a salir vamos a ir unos calmadones vamos a estar chequeando vamos despacio entonces este paisanos antes antes que nada vamos a hacer un poquito del paréntesis vamos a parar poquito y ahorita porque vamos a acabar pero les quiero decir a todos los paisanos que a nosotros si llega a ser bien está bien y si no llega a estar pues también bien con todo el respeto a todas las personas les les digo que esto no es un juego esto no es un juego esto es algo serio es una bendición es un niño es una criatura si llega a ser si no pues también estamos hablando de una de algo de alguna posibilidad verdad entonces pensamos pienso que ustedes yo tenemos si no tenemos algún día tuvimos familia no te no tiene uno por qué faltar el respeto a las personas porque yo pido respeto por si le quieren faltar el respeto a los niños o alejandra ustedes recuerden que vienen de una madre bien de una de un padre o de un hombre o de una mujer recordemos que si tú le faltas al respeto a alejandra o a los niños si no tienes hijos algún día vas a tener y si ya los tienes pues también te vas a ofender si alguien nos falta el respeto entonces yo pienso que lo más bonito es este respetar pueden ser comentarios constructivos o instructivos como se le llame pero no groserías como mentadas de madre no groserías como pues racismo verdad no groserías como bullying como ustedes más que nada ya entienden lo que es una falta de respeto una grosería que a veces uno se le hace lo más fácil lo más práctico faltarle respeto a una persona que al cabo uno piensa nunca me va a conocer nunca lo voy a conocer nunca nos vamos a topar nunca voy a necesitar de esa persona pero recordemos que hasta de las piedras ocupa uno porque ya ves un mismo que ya que la piedra para que la voy a ocupar pero recuerde que a veces ando en el desierto y uno a uno hasta le ando a ir le ando a uno de ir del baño y hasta de las piedras andaba ocupando de las piedras ocupa uno para para empezar una construcción en su casa uno entonces ya está para hasta para amiglar un jardín se ocupan piedras entonces de lo que menos piensa o del que menos piensa uno que va a ocupar ocupa entonces siempre yo he dicho he pensado y he mirado las cosas como son verdad y aunque a veces uno como ser humano como les digo opta por faltarle respeto a su prójimo a la otra persona sin sin saber que al mismo tiempo que está maltratando a esa persona se está maltratando uno mismo entonces si tú bendices si tú bendices dios te bendice entonces lo más importante a lo mejor es este a vivir tranquilos vivir con la conciencia tranquila y que ellos hagan lo que tenga que hacer con cada persona con cada familia y decirles que esto no es un juego no estamos jugando con con sentimientos de nadie en edad este esto todo es verídico pues puede haber posibilidad que si puede haber posibilidad no estamos como diciendo pues nomás para llamar la atención nada de eso y ya pues más adelante si es que si estás pues vamos a enseñar todos los procesos y ustedes están dando cuenta que después que si es verdad o no es verdad si les decíamos que sí va a haber un proceso y si les decíamos que no pues obviamente iba a quedar no y pues ahora sí que no más estamos dándoles una palabra vamos a mostrarles algo que no nos puede fallar exactamente entonces vamos a seguir que le tocaba vamos a ver a quién le va a tocar ya les dijimos sin pelear sin pelear vayas y calmados como sea no hay prisa no hay no saca tiene que ser la de dentro y guau dice mi perro ándale le corta como que le hizo vuelta verdad ok vamos a darles cuidad por se pican las manos con cuidado no se pican porque primero explotan en el viento en grato ahora sí bueno bueno ya estamos llegando a los finales miren ya cuántos faltan ya se cayó la hoja de esa no contaba la hoja agárrenla no puedo cararlo sí espérense espérense agárrala agárrala porque ahora sí ahora sí ahora sí ándale ok paisanos entonces miren cuentas quedan chécale una espérate entonces queda una paisanos queda una la verdad queda una miren queda una y aquí viene aquí viene la mera buena no se alcanza a mirar miren no se alcanza a mirar por eso la desinflamos así poquito y realmente este le va a tocar a perla y perla nos va a dar el resultado verdad ahora la doctora vale ahora es la doctora es la que me va a cuidar si sabes vamos a hacer algo alvaro si llegas y llegan a salir dos rayitas este si vas a cuidar a tu mamá o si vas a cuidar de ella sí o no no importa si sea niño o niña no importa qué te gustaría que fuera si así fuera niño o niña 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 por qué niña quiero una hermana ok una hermana y tú alvarito a que a ti que te gustaría una niña niña también por qué niña papi yo no sé solamente él sabe pero yo lo miro nervioso alvarito por eso le trata de dar vueltas a esa silla porque no haya como hallar su a ver a ver como este una niña a ver papi por qué niña o para que tengas una hermanita dos dos verdad ah dos miren y por qué quieres dos hermanas y nada más un hermano porque porque tienes un hermano y vas a tener dos hermanas y así fuera así así te gusta ah bueno bueno entonces pues sana entonces este es lo que les digo entonces tú alejandra que te gustaría que sea yo lo que dios me mande solamente le pido que me lo mande de este ahora sí con mucha salud y eso lo único eso sí es cierto porque joven así es que le mandamos un gran saludo a nuestra amiga ole y a nuestra amiga nace en este video mándale un saludo a todas las mujeres que tú te acuerdes aleandra le vamos a dar esa oportunidad el saludo va a ser para nuestra amiga Angélica amiga Angélica a la amiga Juanita y la amiga Edith la amiga María a la amiga Yoli Acuña la amiga Oli Ochoa a la amiga La Mendoza a la amiga Nancy Nancy Landa y a la amiga Roxana y también a la amiga Elena a nuestra amiga Ángeles de Guanajuato a la amiga Ángeles a nuestra amiga Isela Fierro a la amiga Isela y a su hija Alejandra Fierro a la amiga Ángela a la amiga Mónica a la amiga Camerina también de acá a la amiga Camerina ¿verdad? ¿también? sí y este ¿quién más? a nuestra amiga Ángeles la esposa del amigo Daniel también también a la amiga Ángeles y a nuestra amiga Juliana a la amiga Juliana a la amiga Elba de Granger a nuestra amiga Olga ¿cómo se llaman las que vino a hacer tortillas? la que vino a hacer tortillas ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ay, 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 ay la que vino a hacer tortillas a nuestra amiga Guillermina a la amiga Guillermina también también le mando un saludo a nuestra amiga Guillermina de Pasco a nuestra amiga Guillermina Gutiérrez ¿verdad? y a ver a cuántas mujeres me acuerdo yo más para ayudarte un poco a nuestra amiga Lulú a la amiga Lulú exacto a ver, a ver, a ver a quién más ay, son muchas hasta la verdad y a la vez son pocas porque el cerebro lo tenemos como de hormiga a todas las mujeres también a la amiga Roxana que vino con su esposa los que nos trajeron las donas su amigo Juan Carlos su esposa del amigo Juan Carlos a no, ella es Margarita Margarita de Tom ok también a nuestra amiga Marta que por ahí deja sus comentarios así es a la amiga Marta como les digo amigos por respeto a todo esto todas esas personas que hemos nombrado y muchísimas más han pasado por esto y si no han pasado van a pasar también a nuestra amiga Lupe S de Texas o a la amiga Lupe S y también tenemos una amiga la amiga Gloria este a nuestra amiga Elizabeth Elizabeth o Lisbeth de ya su esposa del amigo Lalo Huerta también le mandamos saludos también la amiga Marta es la esposa del amigo el huiplacoche ándale ya ven van saliendo cada vez más y a la esposa del amigo Leopoldo que no recuerdo como se llama a la tía Fabi ándale a la tía Tavita a la tía Tavita a la tía Rosario a mi hermana Rosario y bueno saludos para todas las para todas porque hay muchas pero en este momento este mi cerebro no da para más porque ahora está concentrado en esto en otro video vamos a seguir pronunciando a todas las amigas así es así es que paisanos y paisanas porque sabemos que tenemos bastantes si lo pronunciaron creo que vamos a hacer un video se van a acabar los minutos y no vamos a acabar se van a hacer un video muy larguisísimo y nunca vamos a acabar entonces paisano sea lo que sea que Dios los bendiga a todos ustedes por estar en este video y también les quiero decir que muchas gracias a todos los que me han mandado su comentario a todos los que me han dicho que felicidades por si si por si no me han felicitado bastante muchas gracias gracias por mirar el video gracias por dejarnos su like su comentario y también gracias por confiar en nosotros y si es que si ya vayanse apuntándose para los padrinos ay no se crean paisano no se crean es pura broma este y si es que si como les digo les pidemos respeto y si es que no pues también igual respeto que una persona o que una mujer pues automáticamente crece su barriguita en todas las mujeres yo he visto que bien o mal les crece su barriguita tiene que tiene que tener uno el lugar donde va a estar el bebé donde se va a acomodar todo entonces tiene que pasar entonces pensamos lo vamos a dejar a la perra pero ya les estaré mostrando si es que si o si es que no o a lo mejor una mujer bien gordita de comer no pues ahorita todavía no se ve porque pues apenas está empezando ya se nos ha dado si apenas tienes unos o sea pues una sospecha se puede si tiene una sospecha así es que nosotros lo estamos diciendo entonces perlita te vamos a dar a ceder y vamos a cerrar los ojos nosotros y perla que lo abra y lo agarra nos trata que no se te caiga vamos a cerrar los ojos y perla que lo muestre luego a nosotros y que nos diga si si o no me dice cuando ya estés lista ya estás listo o no si a ver le vas a mostrar la cámara ya la mostró ya la mostró la cámara y la nosotros no la voy a mostrar a nosotros primero a ellos primero a ellos primero dice ya se las mostró qué dos mira cuántos salieron dos ya se los mostró allá hijos de la más enséñaselos allá perlita albarito vete allá para que se las enseñe bien ahora wow cómo te sientes papá sí todo es un aplauso buen bravo bravo dile felicidades 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 en este día vagante y cómo es que se tintó bien hasta que los mandaste a colorear felicidades felicidades y este a ver ya este eso de allá ya no lo saqué miren paisanos entonces ahí está la prueba vamos a verificarlo bien con los los doctores también verdad vamos a hacer este es un proceso sí este es un proceso y este vamos a tomarlo serio porque pues sí como les decía este no sabíamos pero cómo te sientes tu madre está bien sí y cuéntales por qué fue que por qué fue que decidiste era fíjate pues lo seguía yo como porque tal vez era hablar para cómo fue que tú pensaste o cómo querías o cómo no sé a ver pero que tú ya quieres saber pero que no sabemos todavía no se sabe papi tenemos que ir al doctor para que el doctor diga oh es niño necesitamos no no si lo haces como no te va a decir él no no lo puedes abrir ya quieres saber tú él ya quiere saber que ok él ya quiere saber vamos a ir luego otra vez al doctor y al doctor que nos diga a ver si nos da otra cosa una cosita que a veces nos da otra cosita de esas a donde nos diga es niño o es niña porque esa nomás es para saber si había o no había niño y a la otra va a ser para que nos diga si es niño o niña pero ya está ya está ya está ay mira que sonrisota miren ya está ahora sí un año más y ya lo vamos a tener aquí miau 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 y Perlita este sí ya está feliz ya Perlita estaba feliz era como una a ver pero cuéntales cuéntales un poquito como fue que cuéntales como es que tu pensaste y que Dios y que Dios nos escuchó y el nos hizo ese milagro pues llegué a la escuela y le dije le dije a mi mamá que que quería una hermana y yo le dije a una hermana y luego que a mi mamá estaba diciendo que si yo quería una y yo le estaba diciendo que si y si no me cuando llegué le pregunté y luego que si fuimos al doctor y luego así mira yo les voy a explicar ¿verdad? yo les explico por ti mami ok bueno en una ocasión Perla llegó de la escuela y yo la vi como triste se sentó en el sofá y la vi como media triste como pensativa más que nada no triste pensativa y que le digo Perla te pasa algo dice no le digo si te pasa algo le digo algo te pasa ¿qué te sucedió en la escuela? y dijo no no me sucedió nada mami dijo solamente estoy un poquito triste pero también estoy feliz porque y le digo pero ¿por qué estás feliz? ¿y por qué estás triste a la misma vez? dice lo que pasa es de que mi amiga me dijo que su mamá va a tener un bebé y es por eso que yo estoy feliz dijo porque mi amiga va a tener un bebé pero también estoy triste porque yo no voy a tener nada la mamá de la niña que estaba ándale de la güerita pero antes de eso ella me había dicho que que ella quería ir a ver a peso pluma que si yo le que si su papá la llevaba a ver a peso pluma entonces este yo le dije que sí sí la podía llevar su papá porque su papá pues se la iba se ajor sí iba a buscar la posibilidad de llevarla y luego me dijo mami dice pero quiero llevar una quiero llevar un amigo piensa una amiguita quiero llevar mi amiguita dijo yo le dije que estaba bien y luego después dijo mami puedo llevar también mi amigo le dije sí está bien yo todo le decía que sí para que ella estuviera tranquila y luego ya cuando llegó el momento que me contó eso que su amiga iba a ser iba a tener un hermanito ella me dijo mami dice pero estoy pensando algo que ya no quiero ir a ver a peso pluma dijo quiero mejor que con ese dinero compremos un bebé que para que va a tener uno ella y va a tener uno su amiga entonces pues haz de cuenta que perlita haz de cuenta que cuando tú lo pediste este Dios te estaba escuchando aunque sabemos que él siempre nos escucha no importa donde estemos no importa que es lo que estemos es que yo ya sabía lo que iba a pasar lo que ella cual era su petición su deseo a lo mejor Dios lo cumplió antes de que se lo pusiera en su mente para cuando ella lo pidiera ya estaba cuando tenía que estar para Dios Dios acomoda las cosas perfectas por eso yo siempre he dicho para perfecto solamente Dios y como fue convencido como fue que platicó con Álvaro que si estaban de acuerdo que si iba a haber un bebé o no iba a haber un bebé y etc y pues se pusieron de acuerdo y dijeron que sí ¿verdad? y ahora sí años atrás no quería no quería ninguno de los tres ninguno de los tres no quería ella era la primera no estaba como celosa o sentida o yo no sé y ahora no de repente coincide que los tres quieren entonces yo digo pues yo solamente como dice ahí nuestra gente y también primeramente como dicen las escrituras y como dice que los tiempos de Dios son perfectos ¿verdad? entonces yo creo que ahí queda una vez más muestra el poder de Dios que hay que tiene que cuando él dice aquí va a haber aquí va a haber y cuando no y eso yo se los he dicho que viene siendo igual como los árboles frutales cuando Dios dice que no va a haber fruta para piscar si pueden haber muchas frutas pero nomás nos manda una granizada nos manda una helada y no hubo nada de fruta si hubo pero a la vez no hubo entonces y a veces no hay nada de como sea de flor no hay mucha y de repente como que cargan los árboles y mucha fruta ¿verdad? entonces los tiempos de Dios son perfectos gracias Señor Dios por darnos un día más de vida y la verdad que estamos agradecidos con un nuevo integrante a la familia y ahora esperemos que todas las cosas salgan bien esperando Dios también que nos siga bendiciendo de esa manera ¿verdad? sí pues no nos vamos a pedir con este video que Dios me bendiga cada uno de ustedes y así me dio risa que Fer la primera les dio la noticia y yo nosotros nos quedamos con los ojos cerrados yo todavía estoy y ella ya está dando la noticia ella es la y Fiete y yo todos nosotros estábamos acá ya quiero ver este video para ver su carita de perla de veras no lo miramos va a ser sorpresa para nosotros a ver su carita de ella que hizo que hizo si la tuvo normal de volada lo puso allá no se emocionó nada primero no y luego ya como que tuvo es que de repente le llegó la nostalgia ¿verdad hijo? entonces paisanos nos despedimos o algo que quieras tú decir madre ¿cómo te sientes hoy? ¿qué fue tu reacción? ¿qué pensaste? me siento bien feliz que que voy a poder tener un hermanito o hermana sí y está bien nerviosa y también bien feliz porque no sabía si sí o no sí sí es mierte que ya sabes que sí que ya sientes estaba feliz y estaba nerviosa sí es que yo también por eso como que me daba no sé qué abrir los ojos y todo y todo albarito ¿te sientes bien feliz? bueno paisanos ya miraron la reacción de los niños y tú estás feliz o no estás feliz hijo también está feliz ¿qué pasa que ya son muchachos muy grandes y ya este pues a lo mejor no muestran la misma felicidad que cuando no estamos solamente lo sienten andale pero no lo expresan les da pena así es que nos despedimos con este video y que Dios me bendiga a cada uno de ustedes y ahí les estaremos viendo videos igual si les gustaría saber que les mostramos el proceso como cuando vamos al doctor y que le dicen y les mostramos aunque eso sí ahorita les voy a decir porque me parece que cuando son los primeros meses verdad que es la visita al doctor es cada mes y luego no sé si es si es dos veces por mes y luego ya parece que es uno es cada semana pero ahí les estaremos dejando saber cómo va a ser así es que nos despedimos tristes y a la vez alegres pero más alegres que tristes así es más bendiciones para todas las personas que vayan a mirar este bonito video hasta el próximo chau chau chau